Bien, muy buenos. Estamos aquí en el segmento de entrevistas de VED+. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Borges. Doctor Carlos Borges es médico veterinario, egresado de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela. Tiene posgrado a nivel de especialidad en medicina y cirugía de pequeños animales. Es docente en el programa de especialidad en medicina y cirugía de pequeños animales de la Universidad Central de Venezuela. Docente en el diplomado de pequeños animales de la Universidad del Zulia, edición 2015. Docente en el diplomado de medicina interna, dictando el módulo de oncología clínica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana. Ponente en diversos congresos, jornadas y simposios. Y diplomado en oncología clínica de la UCASAL del año 2015. Así que le damos la bienvenida. Carlos, saludos. ¿Cómo estás? Bueno, encantado. Y es un privilegio poder estar compartiendo con todos ustedes a través de esta plataforma. Les confieso, algo nuevo para mí. Una iniciativa que nos permite encontrarnos en espacios de conocimiento. Ya son espacios virtuales. Sin embargo, bueno, muy contentos y satisfechos de poder integrar parte de esta iniciativa. Pues, muy agradecido entonces por la invitación. Y bueno, vamos a conversar. Sí, les comunico que estamos hablando con Carlos a través de Banda Ancha. Carlos se encuentra en Lecherías, en el estado de Anzuategui, de Venezuela, donde tiene su práctica clínica en oncología porque él trabaja y profundiza su especialidad en oncología de pequeños animales. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy en la entrevista. Mira, Carlos, en primer lugar quisiera saber cómo está la situación de la oncología en Latinoamérica. ¿Qué tantos avances ha tenido en los últimos años? Y más o menos, ¿cómo crees tú que se está desarrollando la medicina oncológica en pequeños animales en América Latina? Bueno, mira, nosotros no podemos deslindar el tema del desarrollo de la oncología a nivel mundial de lo que está ocurriendo en Latinoamérica porque son indimisibles, ¿no? Son situaciones que van de la mano. Sin duda alguna, la rama de la medicina interna que más evolución técnica ha tenido en estos últimos 15 años, pienso, es la oncología, es vertiginoso los cambios que se están dando y no solo en el desarrollo de nuevos fármacos, sino en el entendimiento de la enfermedad. Y es, yo creo que, el lugar donde estamos ahorita tratando de entender bien la enfermedad. Y, bueno, Latinoamérica no deja, no pasa por alto esa realidad, pues en Latinoamérica se están dando iniciativas muy interesantes desde el punto de vista de organización gremial. Uno del congreso, el último congreso mundial de oncología fue realizado en Brasil y a partir de ese congreso se han realizado nuevas, o se han abierto nuevas organizaciones. Está la Sociedad Argentina de Oncología Veterinaria, que es la primera en Latinoamérica y, pues, ha aglutinado una gran cantidad de personas orientadas y especialistas en el área, pues. Y eso ha sido muy motivador y espero que esas iniciativas sirvan como centrífuga para dispersar la especialidad en el continente, ¿no? Y creo que estamos apenas empezando, sin embargo, es un muy buen comienzo y muy alentador. Bien, buenísimo, qué buena noticia. O sea que el abordaje del paciente ocológico, así como ha evolucionado eso a nivel de la medicina veterinaria en el mundo, entonces el abordaje a nivel de la clínica ha variado y ha modificado también. ¿Cómo ha sido ese cambio en la aplicación en la clínica? O sea, tomando en cuenta tu experiencia como médico veterinario de referencia, que recibe pacientes y que ve todos los días pacientes oncológicos, este, ¿cómo ha permeado eso hacia el ejercicio profesional? ¿Tú crees que se están haciendo un buen manejo al paciente oncológico? ¿O crees que aún faltan cosas por hacer y desarrollar a nivel, digamos, clínico? Bueno, mira, realmente yo pienso que los avances más que técnicos han sido cambios en los paradigmas que nosotros hemos tenido en relación a la enfermedad bien por desconocimiento o bien por antropomorfización de situaciones que todos hemos vivido de alguna u otra manera con el cáncer. Yo pienso que los avances más que técnicos han sido avances culturales, es decir, yo pienso que nosotros los amigos nos hemos abierto más, no solamente al estudio, sino al tratamiento de esta condición. Todavía hace falta mucho por avanzar, pero a mí, en lo personal, me alegra mucho y me satisface ver la cantidad de gente ávida por buscar recursos para enriquecer su nivel en el área, y eso es algo muy importante y nos habla de que más allá de los cambios técnicos hay un cambio de actitud en el gremio abriéndose pues a esta especialidad, porque nos hemos percatado todos de la incidencia que tiene y de las consecuencias que tiene manejar mal estos casos, ¿no? Entonces yo pienso que sí, hombre, ha habido un cambio bastante significativo en ese sentido, ¿no? Bien. Bien, mira, eso me lleva a pensar alguna cosa. Por ejemplo, ¿cómo está la epidemiología de las enfermedades oncológicas? Es decir, ¿qué tan comunes son en la práctica? Ahora que hablabas de eso precisamente, de que nos damos cuenta de que sí, de que hay mucha casuística y frecuencia de enfermedades, cuáles son las enfermedades oncológicas más comunes y cómo está, por ejemplo, en tu práctica clínica en la zona donde estás, o en Venezuela, si manejas datos más o menos cercanos, ¿cómo está la situación epidemiológica de las enfermedades oncológicas en pequeños animales, perros y barcos? Esa es una pregunta un poco complicada, Luis, porque, a ver, a uno le da la impresión a veces que la incidencia de las enfermedades sube, yo creo que muchas veces es artefactual, porque lo que creo que ha mejorado mucho es el diagnóstico de esas enfermedades, ¿no? Muy bien. Entonces, con el tiempo, yo presumo que hay mayor incidencia de linfoma, pero es probable que yo hace 10 años no haya tenido las mismas capacidades, ni la misma formación para poder reconocer esa enfermedad. Es decir, es un poco complicado. Sin duda alguna, las enfermedades oncológicas representan un nicho bastante importante en la clínica diaria, más allá del tema de los animales jóvenes que vienen por programas sanitarios y todo eso, pienso que las enfermedades oncológicas junto con las cardiovasculares son los motivos de consulta más recurrentes, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Bien. Te puedo hablar de las enfermedades oncológicas, pues los tumores de piel, sin duda alguna, los ves a diario. Yo creo que todos los que hacemos ejercicio en clínica de pequeños animales nos hemos percatado de la gran cantidad de tumores de piel. Algunos los dejamos pasar por inexpertos, pero si usted se fija y se detiene a pensar la cantidad de pacientes que vienen con estas condiciones simples, la mayoría de ellas son problemas muy simples de resolver, pero que desatendemos precisamente por no tener un método, ¿me explico? Claro. Entonces, los tumores de piel, sin duda alguna, los tumores mamarios, pues yo creo que se sobreexpresan en nuestro medio, porque las perras, pues ya sabes que triplican en incidencia a las mujeres en cuanto a la medición. Sí. Y bueno, eventualmente tumores hematopoyéticos, tumores óseos, yo creo que son los más comunes realmente, ¿no? Ok, ok. Bueno, muy bien. Bueno, les comunico a ustedes que Carlos estará con nosotros en el curso de Oncología Clínica Básica, que vamos a comenzar el día 6 de marzo del año 2017, y que estará disponible para todos a través de la plataforma vetplus.com.be, la Academia Virtual para Médicos Veterinarios. Quisimos traer para ustedes este tema, es un tema tremendamente importante y muy común en la práctica, y bueno, llamamos al doctor Carlos, que es un excelente profesional en el área, y que está comprometido con la difusión de la oncología y de las buenas prácticas clínicas también, porque lo seguimos en sus grupos de oncología, en las redes sociales, en Facebook, etc. y sabemos que está comprometido con la difusión de ese tipo de cosas y de las buenas prácticas clínicas de estos pacientes, porque son pacientes que requieren ser bien atendidos para que puedan tener una mejoría en la calidad de vida y que puedan llegar a su recuperación a buen término. Bueno, Carlos, te agradezco mucho la participación, te agradezco mucho que nos hayas brindado un poquito de tu tiempo para realizar esta entrevista, y bueno, quedamos a tu disposición en BEPPLUS para lo que bien tengas a necesitar, ¿ok? Al contrario, y bueno, enviarles un saludo a todos y motivarlos, porque yo creo que una de las principales funciones de la vida mía es tratar de enamorarlos a todos de una especialidad tan interesante como lo es la oncología clínica, y esto es una buena oportunidad para encontrarnos y tumbar muchos paradigmas. Pues entonces quisiera abrirle la invitación a la participación en este evento, y bueno, muchas gracias a ustedes por considerarme e invitarme en esta oportunidad. Muy bien, Carlos. Saludos entonces. Gracias.